Hola y bienvenidos a este foro de diálogo de CGTN en español sobre la reunión de la PEC 2022. Les saluda Wu Shoyu desde nuestro estudio en Beijing. El 18 y 19 de noviembre se ha celebrado en Bangkok la reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2022 con el lema de apertura, conexión y equilibrio. La cita ha tenido como objetivo fomentar el libre comercio, la inversión, el crecimiento y el desarrollo económicos, así como la cooperación entre las 21 economías participantes con miras a generar un crecimiento económico incluyente y sostenible y brindar beneficios y prosperidad económica a los pueblos de esta región. Para este foro de diálogo, cuyo lema es el camino hacia un mundo más abierto, tenemos el placer de contar con la presencia por vía telemática de varios invitados, que son Carlos Aquino Rodríguez, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor Aquino, ¿cómo está? Bien, gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias. También está con nosotros el señor Manuel Riesgo, vicepresidente del Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo de Chile. Señor Riesgo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos a todos y muchas gracias al canal por esta invitación importante. Muy bien, muchas gracias. Al mismo tiempo tenemos a la señora Prisina Magaña, profesora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Profesora Magaña, bienvenida. Gracias, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y también nos acompaña el señor Liu Xuetong, profesor de carrera en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola profesor Liu, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí y le agradezco su invitación. Muy bien, muchas gracias. Y mientras tanto en el estudio está conmigo mi colega de CGTN en español, Luis Martín Rodríguez. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y bienvenidos a ustedes por su participación en el foro. Bueno, la primera pregunta la quería hacer a la profesora Magaña, porque la reunión de líderes económicos de APEC 2022 se ha celebrado el 18 y 19 de noviembre en la capital talandesa. Se trata de la primera reunión presencial después de dos años de encuentros virtuales por la pandemia. La ocasión se celebra con el lema de apertura, conexión y equilibrio. Profesora Magaña, por favor, ¿cómo interpreta usted este lema? Es importantísimo advertir que el lema tiene detrás la visión de Tailandia como sede de esta reunión de APEC y de todos los trabajos en 2022. Las prospectivas económicas del Fondo Monetario Internacional para el año que entra muestra que Tailandia es una de las economías que muestra mayores rezagos en la región de Asia-Pacífico, considerando que varios de los países en esta parte del Pacífico se verán menos afectados. En ese sentido es importante advertir cómo este eslogan pues está plasmando la estrategia que le plantea Tailandia a sus pares. Estar abiertas a todas las posibilidades de desarrollo y sobre todo abiertas a las posibilidades de atenuar los efectos negativos de la COVID-19 en esta parte del mundo que como sabemos representa el 60% de la economía global. En ese sentido también es importante advertir cómo conectar en todas las dimensiones es una cuestión sumamente importante para todos los miembros de APEC puesto que cuestiones como volver a reconectar y reanudar a segura de forma segura y sin contratiempos todos estos viajes y conexiones para poder apoyar la cadena de suministro global es sumamente importante aprovechando por la digitalización de la economía. Y un punto rescatable que me parece sumamente importante cuando nosotros advertimos lo que hay detrás del eslogan pues pone equilibrio en todos los aspectos. Esta es una cuestión fundamental especialmente vista desde México puesto que aquí hay el apoyo a estas cuestiones sensibles, el reconocimiento a que hay que desarrollar. Sí, tanto la economía pero también la inclusión y la sostenibilidad, impulsar el desarrollo de aquellos miembros de los sectores económicos más vulnerables como las mujeres. Sabemos que en la COVID-19 este sector de la economía fue de los más vulnerables entonces la inclusión y la sostenibilidad están siendo impulsados en este eslogan. Bueno, muchas gracias, muy bien. Y la misma pregunta también queríamos escuchar las opiniones de Luis. ¿Cómo analizaría usted los conceptos incluidos en el lema de este foro? Sí, bueno, yo creo que este lema de apertura, de conexión y de equilibrio marca en esta ocasión una ocasión muy especial ya que después de tres años de que los foros de APEC no se han podido celebrar de manera presencial, este año retomamos el formato presencial en Bangkok. Y volviendo al lema yo creo que refleja la importancia de estos eventos, la voluntad de volver a abrirse para aprovechar todas las oportunidades, de volver a conectar en todas las dimensiones y de recuperar un equilibrio en todos los aspectos, como dice el lema. En primer lugar, una apertura, el lema habla de apertura. Una apertura a las oportunidades de comercio e inversión que hay en Asia-Pacífico y que han hecho de esta región una de las regiones más dinámicas del mundo. Una apertura también al intercambio de bienes, de servicios y de personas que fomente una integración económica y regional que se está impulsando cada vez más. Y también una apertura a un desarrollo basado en la innovación y la digitalización. Una apertura también a reformas verdes y a reformas sostenibles, a políticas de este tipo, que impulsen un desarrollo sostenible, especialmente en la situación en que nos encontramos con tantos problemas del cambio climático. Y también una apertura, es muy importante, que implique inclusión financiera, que no deje de lado a nadie, especialmente en la pandemia se ha visto que mucha gente ha tenido problemas financieramente y el el Foro de APEC quiere impulsar esta apertura que incluya inclusión financiera. Creo que la segunda aspiración del lema de este año es la conexión. Impulsar la conexión gracias a la reanudación de los viajes transfronterizos de una manera siempre segura después de la pandemia y potenciando un turismo regenerativo y sostenible que apoye a la recuperación económica regional. También la conexión en materia de salud y de la colaboración en materia de vacunación y en materia de ciencias de la salud. Y también una conexión, no hay que olvidarlo, en el mundo de los negocios, permitiendo que los negocios, que los intercambios empresariales se produzcan en la región y más allá de la región. Y por último, el lema destaca el equilibrio. En los últimos años se han exacerbado mucho las desigualdades y los desequilibrios en todo el mundo. Y nos hemos dado cuenta que el proceso de desarrollo tiene que ser más abierto y más inclusivo, más justo, incorporando de una manera equitativa a todas las personas sin importar su género, sin importar su clase y sin importar su condición social. Y así, por ejemplo, como ha mencionado la profesora Magaña, este foro de APEC ha impulsado de manera muy notable el empoderamiento de las mujeres y de la igualdad de oportunidades para todos. El equilibrio también se identifica con sostenibilidad. Una sostenibilidad medioambiental para impulsar políticas de conservación ecológica y saludable y que contribuya a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. También una sostenibilidad energética, de manera que se asegura un suministro energético resiliente, seguro y, muy importante, asequible. En estos momentos que hay tanta inflación y tanto incremento de precios energéticos en todo el mundo. Y también una sostenibilidad en los negocios, ya que la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas del mundo han sufrido mucho durante la pandemia. Entonces, hay que recuperarlas y apoyarlas para que no se queden atrás o incluso quiebren. Y, por último, una sostenibilidad en la gestión de los recursos, la gestión de recursos marítimos, por ejemplo, y la gestión de los recursos agrícolas para asegurar la seguridad alimentaria en todo el mundo. Así, yo creo que, en definitiva, el lema captura perfectamente tanto el espíritu de este foro de APEC como la voluntad de los países, de las naciones y las economías en este momento, no solo en APEC, sino en todo el mundo. Y, en definitiva, la situación del mundo que nos encontramos que necesita más, más foros como este. Bueno, estas tres palabras sencillas albergan muchos contenidos que se refieren a muchos sectores que despiertan la atención de todos los miembros de la APEC. Bueno, y si realizamos un análisis a partir de la actividad comercial de los países de Asia-Pacífico durante las últimas dos décadas, profesor Liu, ¿cree usted que este dinamismo económico y comercial podrá continuar al mismo ritmo e incluso fortalecerse aún más en el marco de la APEC y en el sistema multilateral de comercio basado en la Organización Mundial del Comercio? Bueno, en este foro y otros más todavía, se habla mucho de la dinámica de crecimiento económico. Se habla mucho de dinámica de comercio internacional, de esta zona particular, hacia Pacífico. Bueno, entonces, ¿cómo decimos que está más dinámica? Esta área es muy dinámica, pintando comercio como economía. Y te juro con las cifras del Banco Mundial. En 2021, es decir, el año pasado de inmediato, esta zona, las 21 economías, ha producido un total de 60 y casi 62% de PIB mundial. En esa cifra, si comparamos con la registrada en 2000, esa cifra, representa como 1.5 puntos porcentuales más, es por parte de la economía. Y por parte del comercio internacional, 2021, mismo año, esta zona representaba 50.8% de comercio internacional, es decir, 1.7 puntos porcentuales, y obviamente también en comparación con la de 2000. Es decir, en ambos casos, esta zona, las 21 economías, ha ganado la participación. Por eso, digamos, es una zona dinámica en crecimiento económico y también en el comercio internacional. Entonces, en pocas palabras, todo bloque ha ganado su importancia, tanto en comercio y economía, en comparación con el resto del mundo. Sin embargo, dentro de ese bloque, dentro de esas 21 economías, su comportamiento, obviamente, ha sido heterogéneo. Bueno, profesor Leo, muchas gracias por sus opiniones. Y profesora Magaña, ¿cuál es su lectura sobre el efecto de la cooperación regional en el seno de la APEC? El foro de APEC es sumamente importante, si consideramos que es este foro de diálogo de cooperación económica entre estas economías que, en el caso de México, parecieran estar separadas en bloques. Luego, entonces, estar en diálogo constante y en cooperación, transmitiendo principios para el desarrollo económico entre las diferentes economías es una cuestión fundamental. Puesto que, como hemos hablado ya con los compañeros presentes, las cuestiones son fundamentales. Si bien nosotros sabemos que, entre todas las economías APEC, está representado el 40% de la población, el 60% del PIB mundial y más de la mitad del comercio, estamos hablando que todo el contenido que se genere en el foro va a ser una directriz que pudiesen o no tomar estas economías según sus intereses. A lo que voy es lo siguiente. Estar en este foro y tener a las economías miembros en un mismo escenario, en un mismo tablero, representa una oportunidad única, puesto que vemos que las tendencias de la perspectiva económica, incluso en la teoría nos encontramos con el llamado giro de la economía, del orden económico del Atlántico al Pacífico. Luego, entonces, considerar que, pues bueno, no son estas economías las que han representado a lo largo de las tres últimas décadas un ingreso per capita del 74%, es una cuestión sumamente importante. Luego, entonces, haciendo el vínculo con el eslogan que nos presenta Tailandia este año, es, pues, una oportunidad grandísima para, pues, volver a retomar estas negociaciones, estas pláticas sobre un acuerdo de libre comercio en la región, ¿no? Me parece que es incluso un mecanismo para mantener la estabilidad y hacer visible nuevamente la interdependencia económica como mecanismo incluso de estabilidad, no nada más en la materia, sino en otros tableros del orden internacional. Bueno, y hemos visto que China ha sido un miembro muy importante en este grupo, en este bloque de la PEC, y recientemente el país asiático planteó directrices consistentes en una apertura al exterior de alto nivel y un desarrollo de alta calidad. Señor Aquino, desde su punto usted vista, ¿cómo pueden estos planteamientos contribuir a una pronta y vigorosa reactivación económica y el desarrollo sostenible de Asia Pacífico? Sí, yo creo que China, justamente en los últimos años, y en particular en el último mito congreso, ha manifestado, ¿no?, la intención de liberalizar su economía, y esto significa, obviamente, por ejemplo, más importaciones, ¿no? Sabemos que ya más de la mitad de las economías en el mundo, en particular, creo que todas las economías de la PEC tienen a China como su mayor socio comercial, no solo eso, sabemos que en particular desde la segunda mitad del siglo, de este siglo, China ha contribuido con un 30% del crecimiento de la economía en el mundo. Entonces, el hecho de que China diga que va a abrir más su comercio va a significar que el resto de países van a poder vender más a este gran mercado que es China. No solo eso, China también manifestó, y lo dijo el presidente Xi Jinping en esta reunión de la PEC, que China va a seguir, por ejemplo, con su participación en el llamado RCP, que son las siglas inglés de esta Asociación Económica Integral Regional, y especialmente en el llamado CPTPP, ¿no?, que es el nuevo acuerdo de asociación transpacífico, que sabemos que es un acuerdo de integración el más completo, el más profundo, porque prácticamente liberaliza no solo el tema de la del mercado de bienes, servicios, sino muchas cosas más. Entonces, esto obviamente significa que si China se está buscando pertenecer al CPTPP, que todavía no lo es, China va a ir más su mercado. El otro tema, por ejemplo, que lo ha dicho en el 20º Congreso también varias veces, es que China busca, por ejemplo, el tema de alcanzar una prosperidad común para sus habitantes. ¿Y qué significa esto? Obviamente significa que China, los frutos del desarrollo económico que ha sido impresionante en las últimas décadas, va a ser que sea para todo el mundo, ¿no? China busca crear con esto una clase media creciente, ¿no? Obviamente mejorando el nivel de vida, y esto obviamente significa también que esta gente va a tener más poder adquisitivo, y otra vez significa que China va a poder comprar más productos del mundo. China ya no solo compra materias primas, está comprando cada vez más bienes de consumo, ¿no? En el caso de los países de Latinoamérica, economía de Latinoamérica prácticamente, Perú y Chile, por poner dos ejemplos, que pertenecen al APEC, China es el mayor socio comercial, es el mayor destino de sus productos, principalmente materias primas, pero no solo eso. En los últimos años Chile, como Perú, están colocando, por ejemplo, más productos agroindustriales, como vino, como frutas, y esto va justamente a esa población de clase media que tiene cada vez un poder adquisitivo creciente. Entonces China, con estos objetivos, ¿no? De alcanzar la propiedad común, de liberar su comercio, obviamente manifiesta el interés de contribuir a la región Asia-Pacífico, que ha crecido justamente por proponar el libre comercio, el desarrollo de esto, que ha sido el motor de la economía de la región Asia-Pacífico, de China y del resto de las empresas. Bueno, con todas estas directrices, China busca una prosperidad común, como usted ha mencionado, y también la construcción de una comunidad de destino compartido para toda la humanidad. Profesor Liu, ¿cómo interpreta usted la importancia de estas directrices y su impacto en la recuperación y desarrollo de la región? Bueno, para comentar este punto, quisiera recordarles que la zona Asia-Pacífica es APEC, no solamente ha tenido dinámica importante de crecimiento económico y comercio internacional, sino también en aspecto de construir acuerdos comerciales, también ha sido dinámico. Es decir, podemos observar que dentro de esta zona, en esta zona particular, existen varios acuerdos comerciales, incluso hasta mega gobiernos comerciales. Ahí, como se mencionó el profesor Carlos Aquino, ahí está el CEP, es decir, Acuerdo Comercial de Asia-Pacífica, y otra parte es la CPTPP, o en México se llama KIPAC, conformado con 12 países después de retirada de Estados Unidos. Y también hay otro gran acuerdo comercial, también no podemos olvidarse, es decir, se llama TEMEC, es conformada por los tres países de la región norteamericana. Y también otro acuerdo comercial también es importante, no deberías olvidarse, es decir, se llama Ameza Pacífica, está conformado por México, Colombia, Chile y Perú, también es importante, es decir, a través de ese acuerdo comercial, es obviamente los países, las economías conformadas en esos bloques respectivos, podría intercambiarse, podría cooperarse todavía mucho más mejor, es decir, obviamente estos acuerdos comerciales en gran sentido son abiertos, es decir, puede ingresar cualquier miembro, pero también necesitamos recordarnos que algunos acuerdos tienen sus limitantes. Un ejemplo muy importante es TEMEC, es decir, hay una cláusula importante, es de, en el capítulo 32, en el apartado 10, hay una mención específica sobre las economías que no son de mercado, es decir, los tres países que formado TSTMEC no puede negociarse o no puede intentar realizar negociaciones de libre comercio con los países, con las economías que no son economías de mercado. Entonces, es una gran limitante y también no debemos olvidarse. Sin embargo, a pesar de toda esa limitación, a pesar de todos esos obstáculos, yo tengo la plena confianza de que los miembros de ese bloque regionales hacia Pacífica podrían aprovechar las oportunidades de negocio y las oportunidades de inversión, sobre todo, es decir, aprovechar las integraciones tan completas de las cadenas de valores y de sumistro para lograr un crecimiento vigoroso y, como comentaba la conductora, lograr una recuperación pronta y vigorosa de crecimiento económico y, obviamente, fortalecer aún más intercambios comerciales y la inversión, sobre todo, a través de desarrollo de las cadenas de valores y de sumistro. Bueno, muchas gracias, señor Leo. Y esta pregunta también queríamos saber las opiniones de Luis. ¿Y según sus observaciones, cómo interpreta usted estas directrices planteadas por China de una apertura al exterior de alto nivel y un desarrollo de alta calidad, ya que China viene profundizando incesantemente estos dos temas durante los últimos años? Sí, es evidente que estas directrices de apertura de alto nivel y desarrollo de alta calidad son totalmente compatibles con las políticas y las ideas que hay en el foro de APEC. Como bien refleja el foro de este año, la mayor parte de la comunidad internacional da mucha importancia a la apertura y al desarrollo de alta calidad en la reactivación económica y sostenible. China es muy consciente de la necesidad de avanzar en su modelo productivo y, para ello, debe integrar en las próximas décadas sus políticas con las necesidades del mundo en general, evitando un aislacionismo perjudicial y también un desarrollo que no sea sostenible, que no es recomendable tampoco, que no tenga respeto por medio ambiente. Y con la adopción de estas directrices basadas en la apertura y la sostenibilidad, China no pretende únicamente conseguir un desarrollo nacional, sino que su intención es compartir las oportunidades y fomentar el desarrollo en todo el mundo. No se limita simplemente a sus fronteras y, especialmente, en la creación de oportunidades para el foro de Asia Pacífico, para las economías de Asia Pacífico. La apertura del mercado doméstico a las importaciones y servicios de otros países generará oportunidades, como he dicho, y también una mayor inversión en el exterior se está potenciando para ello. En cuanto al desarrollo de alta calidad, incide tanto en la sostenibilidad como en la innovación y en la digitalización. China ha realizado grandes avances en los últimos años en tecnologías verdes, en energía verde, y esta experiencia es trasladable a otras economías, en forma de tanto exportaciones como de inversión, como de formación también de los trabajadores y del personal. Lo mismo puede decirse sobre la innovación tecnológica. China tiene muchas experiencias en innovación tecnológica debido al desarrollo que ha ido llevando en los últimos años, y estas experiencias pueden ser trasladables a otras economías, dependiendo siempre y respetando sus condiciones de desarrollo, su modelo de desarrollo elegido y las particularidades de esas economías. Bueno, y el desarrollo de la comunidad de futuro compartido Asia-Pacífico, como parte integrante significativa de la estructuración de la comunidad de futuro compartido de la humanidad, conforma una de las grandes iniciativas prácticas propuestas por China para impulsar la integración económica de Asia-Pacífico, pretende hacer factible el desarrollo común y la cooperación mutuamente beneficiosa, mostrando también la firme determinación de China de caminar por la senda del desarrollo Pacífico. Señor Riesco, en su opinión, ¿cuáles son los esfuerzos con los que los participantes de la reunión pueden contribuir al fomento de la comunidad de futuro compartido Asia-Pacífico? Es que hay que saludar esta conferencia y las grandes iniciativas prácticas propuestas por China para impulsar, como usted ha dicho, la integración económica de Asia-Pacífico para hacer factible el desarrollo común y la cooperación mutuamente beneficiosa con la firme determinación de caminar por la senda del desarrollo Pacífico. Desde esta perspectiva, en nuestra opinión, Latinoamérica debe retomar el sentido de urgencia de la integración regional en América Latina, que es el único camino razonable que tienen nuestros países en acelerado desarrollo para aspirar a un mínimo de independencia en el siglo XXI para asumir una política común de no alineamiento activo en defensa del desarrollo Pacífico y mutuamente beneficioso del mundo en el siglo XXI. Señor Aquino, ¿cómo considera usted que los participantes pueden contribuir a la cohesión e integración regional que persigue el concepto de comunidad de futuro compartido? Bueno, yo creo que las economías que más han beneficiado en los últimos 30 o 40 años de este tema de la globalización han sido las economías del Asia-Pacífico o las asiáticas, y en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, justamente los tres miembros latinoamericanos que son integrantes de la PEC, que estoy hablando de México, están hablando de Chile, están hablando de Perú, son las economías más abiertas de la región, son las que más han crecido, son los que tienen más tratados de libre comercio, justamente por eso están en la PEC, y en el caso particular, ya hemos dicho, Chile y Perú, tienen a China como su mayor socio comercial. De hecho, quizás México, excepto México, porque gran parte del comercio de México es con América del Norte, pero excepto México, prácticamente el resto de Latinoamérica, y en particular, decía, Perú y Chile están muy integrados a esta área que plantea un libre comercio, y las inversiones, no solo eso, otro componente que podrían hacer, porque no olvidemos que la PEC no es solo, no solo busca un área libre comercio e inversiones, sino también busca la cooperación económica y técnica. Yo creo que esta es una característica muy singular de la PEC, hay muchos acuerdos que solo hablan de comercio, inversiones, pero la PEC busca la cooperación económica y técnica, porque plantea que, justamente para que los miembros menores, no olvidemos que en la PEC hay 21 economías, economías totalmente industrializadas, como Estados Unidos, Japón, que tienen más de 40 mil dólares per cápita, pero están otras que tienen menos, menos desarrollo. Entonces, la idea es que las economías más grandes puedan ayudar al resto a poder también hacer sus planes de desarrollo y a desarrollarse como ellos lo han nacido. Entonces, no olvidemos que la cooperación económica y técnica es otro componente importante. Entonces, si se trabaja en estos tres ejes, yo creo que se va a alcanzar el objetivo de también, como dice China, alcanzar una comunidad de futuro compartida en la región del Asia-Asia. Bueno, muchísimas gracias, señora Aquino, por sus opiniones. Y por la limitación del tiempo, tenemos que despedirnos de este foro de diálogo de CGTN sobre la reunión de APEC 2022. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir estas valiosas opiniones y comentarios con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Bien, sí. Total oportunidad. Bueno, así terminamos este programa. Queridos televidentes, muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.